hola qué tal cómo estás un saludo desde méxico en esta ocasión vamos a resolver nomenclatura orgánica específicamente de los compuestos llamados ésteres ellos se identifican porque tienen en la estructura además de los carbonos en los hidrógenos tiene carbono y dos oxígenos esto es un éster hay profesores y libros en donde en vez de ponerte el carbono y el doble oxígeno te lo manejan como un carbono una línea un oxígeno y abajo del carbono un doble enlace con el otro oxígeno pero es lo mismo porque tienes el carbono y dos oxígenos yo me quedo con la forma diarrea por lo menos esta es la que se utiliza o utilizamos más aquí en méxico y para nombrarlo hay que identificar el éster y nos vamos contando encerramos el camino más largo de carbonos siempre considerando el éster como el número uno entonces este carbono que tiene al éster está más largo hacia la izquierda que hacia la derecha por lo tanto esta es la cadena principal y la encena esto es el camino más largo esta vez hacia la izquierda de hecho casi siempre va a ser a la izquierda este carbono es el uno este es el dos y este es el tres y si te das cuenta que estos oxígenos están a la mitad siempre van a estar a la mitad por lo tanto a la derecha solamente consideramos un carbono y aquí tres y con ayuda del formulario que ves en pantalla este formulario te lo anexo acá abajo en la descripción del vídeo para que lo descargues y lo imprimas vamos a darle el nombre identificamos el número total de carbonos de la cadena principal la que encerré y para tres carbonos dice el formulario que el nombre va a ser propano propano significa tres carbonos y los ésteres siempre van a terminar en ato propano es de tres carbonos y ato es de que este carbono tiene dos oxígenos y juntos son el éster y se le pone D y nombramos a lo que sobró a lo que está en este caso a la derecha este CH3 con el otro formulario es un radical alquilo y se llama metil muchos profes a éste a veces le agregan lado lo voy a hacer en esta ocasión puede ser propanoato de metil o propanoato de metilo ese es el nombre al ejemplo 1 para el ejemplo número 2 tenemos a toda esta estructura y a diferencia de los demás compuestos no se puede considerar todos estos seis carbonos como línea única porque estos oxígenos están en medio es decir cortan el camino por lo tanto a partir de estos dos oxígenos acá tengo dos carbonos y acá tengo cuatro carbonos y siempre la cadena principal se considera la que está junto a los dos oxígenos este carbono está junto a estos dos oxígenos por lo tanto estos dos es lo que vamos a identificar con rojo por lo tanto estos dos carbonos va a ser el nombre principal que se escribe siempre al inicio en los ésteres aunque esto sea lo más largo no podemos considerarlo como lo principal porque estos dos oxígenos están con este carbono y este carbono está haciendo juego con el segundo y para dos carbonos según la tabla que ves el nombre será el tano y recuerda que siempre terminan en ato así tú identificas a los ésteres y para los cuatro carbonos de la derecha utilizamos el otro formular formulario de radicales al kilo para un sustituyente de cuatro carbonos se le nombra como útil etanoato de butil oa veces hay quienes le agregan una o de butilo este es el nombre correcto al ejemplo número 2 para el ejemplo número 3 tenemos al éster sabemos que todo esto es un éster que tiene el carbono y doble oxígeno esto es un éster entonces como este carbono está a la izquierda de estos dos oxígenos esto lo vamos a tomar como lo principal y esto como lo secundario si te das cuenta aquí esto está colgando entonces no podemos considerar a todo como lo principal aquí de este éster hacia acá tomamos el camino más largo tendremos cuatro carbonos los vamos a nombrar con ayuda de la tabla más adelante pero esto sobró este ch3 sobró lo voy a identificar con otro color esto será el nombre principal esto será el nombre principal entonces con ayuda de la tabla vemos que para uno este va a ser siempre el uno dos tres y cuatro se llamará para cuatro carbonos según la tabla que puedes descargar acá abajo en la descripción del vídeo para imprimirla pero como observas este ch3 hay que considerarlo porque si es válido y esto siempre se tomará del otro formulario tanto esto como lo último es el formulario que ya estás viendo en pantalla y este ch3 se llama metil y está en el carbono 1 2 3 y 4 en el 2 entonces eso siempre se pone acá al principio lo llamaré 2 metil 2 metil butanoato de que son cuatro lo principal del medio hacia la izquierda de y contamos los carbonos de la derecha los que no encerré en algún color y son 1 2 y 3 y la tabla muestra que para tres carbonos el radical o sustituyente se llama propil 2 metil butanoato de propil o propilo es el nombre correcto y es el nombre yupac al ejemplo número 3 el ejemplo 4 es un poco más largo es más avanzado pero es exactamente la misma esencia identificamos el éster el carbono casi siempre va a estar de este lado por lo tanto hacia acá será lo importante y yo voy a decir que este es el carbono 1 2 3 4 y 5 pero si te das cuenta hay otra opción no necesariamente tiene que ser en línea recta puede ser chueco por ejemplo 1 2 3 4 para arriba 5 y 6 entonces siempre la teoría dice que es el camino más largo vamos a irnos hacia la izquierda y hacia arriba para marcar esos seis carbonos una vez hecho esto con otro color marcamos lo que sobró este ch3 y el otro ch3 de abajo ya que todo esto de rojo y azul es lo más importante esto lo identificaremos con el otro formulario entonces un carbono 2 3 4 5 y 6 el nombre según la tabla para seis carbonos podemos ver que se llamará hexano hexano es de seis carbonos y terminan en ato porque es un éster deje un hueco al principio al principio va lo que sobró en azul y debemos de identificar el nombre sabemos que esto es un metil así lo dice el formulario el ch3 es un metil pero están en carbonos muy bien identificados este es el 1 2 este está en el 3 y este está en el 4 entonces en el 3 y en el 4 siempre acá desde el comienzo en el 3 coma y 4 los números siempre separados por coma guión hay 2 se pone el di metil recuerda que siempre palabra y palabra se separa por guiones y los números entre coma y pongo di porque hay 2 metiles si hubiera 3 de estos azules pondría tri y sus 3 números 3 4 de dimetril hexanoato de y por último nombro lo que está al final si te das cuenta estos son 3 carbonos chuecos el formulario lo identifica como radical alquilo y todo lo que tenga esos 3 carbonos se llamará isopropil y le ponemos la O 3 4 de dimetil hexanoato de isopropilo es el nombre correcto para el ejemplo número 4 y último si te gusto este video te invito a que le des like lo compartas con tus amigos y en facebook y en tus redes sociales te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías aquí en pantalla te dejo estas pantallas dale click y te llevaran a otros videos relacionados gracias por tu preferencia y te envio un saludo desde México